Muy buenas queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que también está en el corazón y con ocasión de que se acerca la fiesta de la Santísima Trinidad me parece oportuno contemplar ese misterio porque nos damos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, las tres personas, decimos al final de cada decena del Rosario, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, las tres personas, las tenemos presentes digamos de una manera verbal pero interesa un poco aproximarnos un poquito a este misterio. En el Catecismo de la Iglesia Católica en los puntos 253, 54 y 55 y 56 se dicen cosas sobre el dogma de la Santísima Trinidad y esto ya es de entrada muy importante, dogma. En el lenguaje ordinario decir dogma suena a una expresión opresora, refractaria, vertical, impositiva y la Iglesia propone dogmas y son importantísimos los dogmas, no con el ánimo de dominar o manipular a nadie sino porque son como puntos de referencia en un camino. Yo recuerdo hace muchos años cuando era seminarista, estudié en España y alguna vez fuimos en invierno a la montaña, al Pirineo, en los límites entre España y Francia, en el País Vasco, a un lugar digamos de naturaleza y había nevado y me impresionó mucho ver que tienen ellos previstas unas varas muy altas que pueden tener tres o cuatro metros de altura pintadas en rojo y blanco para señalar el camino porque cuando cae la nieve todo queda cubierto de blanco y el camino se pierde, el camino se esfuma. En cambio esas varas que quedan sobresaliendo de la nieve, de la superficie, permiten que el que camina, estamos hablando de caminos peatonales también, se dé cuenta por dónde va la ruta, queda marcada por esas varas para no perderse. Uno podría decir que el dogma es eso, el dogma es una referencia que me permite ir hacia un punto, no perderme. Entonces no es una imposición, el dogma es una vara bien plantada que me dice dónde está el abismo y dónde está el camino. Ese es el dogma, es decir, es una ayuda, no es un condicionamiento. Esto ya de entrada, el dogma de la Santísima Trinidad, como la Iglesia lo ha propuesto desde el siglo IV en el concilio de Nicea en el año 325, donde se dijo que el verbo es Dios, la segunda persona de la Trinidad es Dios y en el concilio de Constantinopla en el año 381, cuando se dijo que el Espíritu Santo también es Dios, porque al inicio se decía bien, Dios Padre es Dios, pero el Hijo y el Espíritu Santo podía parecer que fueran semidioses o fuerzas que estaban allí simplemente. La Trinidad. ¿Qué nos dicen los dogmas de la Iglesia sobre la Trinidad? Una primera idea, que la Trinidad es una. Esta frase ya de entrada resulta extraña. Si son tres, ¿cómo pueden ser uno? ¿Qué significa que la Trinidad es una? Y dice el número 253 del Catecismo, no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas. Es decir, al interior de Dios hay una pluralidad, se dice, una multiplicidad, no de dioses, sino de personas en Dios. La llamada Trinidad consubstancial, y aquí empezamos a usar palabras raras, pero son importantísimas. Consubstancial significa que comparten la misma sustancia. ¿Qué es la sustancia? Decía Aristóteles, sabio griego, que la sustancia es lo que una cosa es. Esta mesa, que tengo aquí al lado, tiene sustancia de mesa. No estamos hablando de los componentes, si es plástico, si es metal, sino lo que es en su conjunto. Es una mesa. Tiene sustancia de mesa. Cuando se dice que la Trinidad es consubstancial, estamos diciendo que las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tienen la misma sustancia, tienen la misma, también llamada naturaleza, la misma realidad. Y agrega, las personas divinas no se reparten una única divinidad. Entonces no es que la divinidad sea como una masa que uno coge y la reparte, un poquito para acá, otro poquito para acá y otro para allá. Porque lo que es Dios es indivisible. Dios no se puede dividir. Dios es simple. Cada una de esas tres personas es enteramente Dios. Esto es un misterio. Entonces ya empezamos a entrar. No es que el Padre tenga una tercera parte de lo que es Dios, el Hijo una tercera parte y el Espíritu una tercera parte. No. Decimos que el Padre es enteramente Dios, el Hijo es enteramente Dios y el Espíritu Santo es enteramente Dios. Y esto se puede empezar a vislumbrar de una manera dinámica. Porque la palabra Padre tiene sentido si hay un Hijo. Si no hay un Hijo no puede haber un Padre. Por tanto, podemos pensar que en la Trinidad el Padre está siendo Padre en cuanto que entrega todo lo que es al Hijo. Eso mismo que es el Padre lo entrega al Hijo. Y lo que el Hijo recibe del Padre es lo que lo constituye. Y entonces no es dos sustancias separadas, sino que todo lo que es el Padre lo entrega al Hijo. Y en el amor del Padre y el Hijo tenemos al Espíritu Santo como fruto de ese amor. Pero todo lo que es el Padre lo entrega. En nuestra vida ordinaria no pasa así. Si un hombre tiene un Hijo, no todo lo que es se va en ser Padre. Si un ser humano, un hombre tiene un Hijo, pues es Padre, pero a la vez es, no sé, obrero, es deportista, aficionado a las lecturas. Además, no todo lo que es una persona es ser Padre. En cambio, en Dios no es así. Todo lo que el Padre es consiste en donarse al Hijo. Es impresionante. Y en ese sentido agrega el Catecismo. El Padre es lo mismo que es el Hijo. El Hijo lo mismo que es el Padre. El Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo. Es decir, un solo Dios por naturaleza. Cada una de las tres personas es esta realidad. Es decir, la sustancia, la esencia o la naturaleza divina. Estas tres, esto que he dicho es para subrayar, la Trinidad es una. Bueno, y esto que puede parecer tan abstracto, ¿cómo lo podemos aterrizar a nuestra vida? ¿Qué sentido tiene pensar que la Trinidad es una? A mí me parece maravillosa la idea de que todo lo que es el Padre consiste en donarse completamente al Hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Toda nuestra vida cristiana debe ser obedecer al Padre, amar al Padre, estar en la presencia del Padre. Jesucristo ha dicho, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Qué bonito que nosotros pudiéramos tener esa conciencia de que si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y todo lo que hay en Dios es esa comunión perfecta, en la plenitud de nuestra vida es ser parecidos a esa comunión perfecta. ¿Qué tal si hoy tú y yo pensamos, Señor, que yo hable como un hijo tuyo? Que yo piense como un hijo tuyo, que yo decida como un hijo tuyo, que yo no tenga otro deseo que alabarte, obedecerte y quererte. Eso dará mucha plenitud a nuestra existencia. Que la Trinidad es una, es una verdad que nos consuela y nos ayuda a ser mejores cristianos. Nos vemos la próxima vez. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te puedo asegurar que no hay mejor regalo para cualquier persona que el ofrecimiento de una Santa Misa. Con el sacrificio de la Eucaristía damos gloria a Dios. Le agradecemos por sus beneficios y suplicamos por las necesidades propias, por las de los seres que amamos y también por los difuntos. Todos estos beneficios con el ofrecimiento de una Misa. Entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página web de ACN.